Buenas noches, compañeros, compañeras, todos los organizadores de este evento y que hacen posible que estemos aquí con ustedes. Quiero decirles que el Congreso Nacional Indígena vio los problemas que ustedes nos acaban de mencionar de esta región. Y así como tienen ustedes problemas, nosotros también en los pueblos indígenas. Y cada vez son más y más los problemas y pocas las respuestas por parte de los gobiernos. Y cada vez hay más despojos en nuestros territorios. Cada vez hay más contaminación de esas aguas. Cada vez hay más tala de árboles. Cada vez hay más tierras que están abriendo para despojarlos de los minerales, del petróleo. Entonces, por eso dijimos, tenemos que dar un paso más allá.